Me trae muchísimos recuerdos muy bonitos, para mí los Juegos de Pekín han sido no sólo yo creo que la mejor experiencia deportiva de mi vida sino una de las más bonitas en general y bueno pues me veo súper pequeña, veo a Alba por ahí también súper peque y bueno me da pues eso, mucha nostalgia de esos momentos tan bonitos que vivimos allí. Pues imagínate, han pasado 13 años, tenía 18, 19 añitos y tengo 32 y bueno han pasado muchas cosas ¿no? Todo lo que comentas de lo duro que nos ha tocado vivir con esta pandemia, bueno personalmente pues el tema del contagio justo antes del europeo que ha sido difícil perderme ese Eurobasket pero creo que todo eso y quizá también la experiencia de los años, un poco la perspectiva pues hace que tenga yo creo que incluso más ilusión que esa niña que estaba ahí porque bueno pues la perspectiva me ayuda a ser consciente de lo único de la situación ¿no? de lo difícil que es poder vivir dos Juegos y de la afortunada que soy y bueno creo que lo voy a vivir con más ganas y más ilusión todavía que los primeros. Lo habíamos imaginado como algo así que hablas como muy lejano ¿no? Pero te imaginas, te imaginas, pero bueno como quien se imagina cualquier cosa ¿no? y la verdad es que es algo que me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión todavía no me lo creo realmente, yo creo que hasta que no me vea allí y hasta que no nos saquemos la foto al lado de los aros olímpicos no nos lo vamos a creer, es un sueño hecho realidad ir a los Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad pero ir a mis segundos Juegos con mi hermano pequeño es bueno un sueño que no era ni imaginable, o sea que estoy muy contenta y realmente todavía no soy muy consciente y no acabo de creérmelo. Son un regalo, son un regalo y después de lo que nos ha tocado vivir ¿no? El positivo justo antes del Eurobasket ha sido duro, ha sido una situación bastante complicada y quizá un poco difícil de asimilar, sobre todo mientras estaba en el hotel confinada es verdad que cuando salí, cuando llegué a casa, cuando ya me recuperé y pude ver un poco las cosas con perspectiva, pues bueno, al final tratas de eso de ponerlo todo en perspectiva y darte cuenta que al final, pues bueno he tenido la suerte de que de salud he estado bien, de que lo he pasado asintomática y que simplemente ha venido en un muy, 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 muy mal momento pero bueno, creo que soy una afortunada y que voy a tener ese enorme regalo de en ese mismo verano, después de un chasco tan grande, pues tener la oportunidad de vivir mis segundos juegos y con mi hermano, o sea, de la forma más especial posible. Como disfrutarlos a tope, sé que lo voy a hacer y que mi hermano también les voy a pedir medalla, medalla para los dos. Ya se lo he dicho en alguna ocasión, pero se lo repetiré, que esté muy, 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 muy pendiente de disfrutar de cada momento. Yo recuerdo los Juegos de Pekín como un periodo en el que estuve como en una nube. Desde que aterrizamos allí hasta que nos fuimos, pues fue eso, fue como un sueño, estábamos en una nube, yo recuerdo que nos mirábamos con Alba, con Niki, con Laia, con todo el mundo y estábamos aquí, recuerdo los momentos previos al desfile final, al desfile inaugural y ese nerviosismo y las caras de todo el mundo con la misma ilusión y bueno, sé que lo voy a vivir de nuevo con la misma ilusión y le diría eso, que absorba cada momento porque son recuerdos muy especiales que se va a llevar para siempre.